Si crees en mi, no te fallaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré Al amanecer, una canción te hará recordar todo mi amor Hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar Nadie más que tú, quien a mí existir, siento tu presencia, aunque lejos estás Juntos compartir, y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Cuando te conocí, yo me enamoré, con amor profundo esperé No existen palabras, como definirlo, con una mirada fue, que nació el amor Juntos compartir, y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz ¿Qué va a pasar, si la envidia, de otros quiere destruir lo que ha nacido en ti? Y ya, escucho que otros dicen, por la misma envidia, que a mi lado no serás feliz Después que seas mía, me voy a ir, porque no saben que siento por ti Lo grande de este amor que llevo dentro de mí Si crees en mí Si crees en mí, si crees en mí Si crees en mí, te haré feliz Aunque muchos piensen, y por la envidia digan que me estoy burlando de ti Si crees en mí, crees en mí Si crees en mí, te haré feliz Porque mi amor es grande, y es todo para ti Si crees en mí, no te fallaré Si crees en mí, me has hecho vivir de nuevo Tú para mí no eres un juego Si crees en mí, recuerda que Si crees en mí, te haré feliz Me harás feliz Si crees en mí Si crees en mí, te haré feliz 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 Y juntos compartir la alegría de vivir Si crees en mí, te haré feliz Cuando escuches mi canción Me recordarás con pasión Si creces en mí Te haré feliz Estoy pensando solamente en ti Si creces en mí Recuerda que Te haré feliz Porque mi amor es grande, muy grande Y juro que voy a hacerte feliz Gracias por ver el video